Para que el municipio de Ciudad Fernández sea más vivible, invertible y visitable, 40 estudiantes y 6 catedráticos de la carrera de urbanismo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continuaron con los trabajos de investigación y estudio de otras facultades que permitan entregar al ayuntamiento un documento que sirva de base para el desarrollo sostenible de este sitio en San Luis Potosí. Las autoridades fernandeses agradecieron al procurador urbano Fernando Gámez el apoyo para que los estudiantes realicen el diagnóstico y levantamiento de datos durante su visita a Ciudad Fernández y que el municipio sea tomado en cuenta en la creación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible, económico y turístico que detone no solo en la región fernandense sino en beneficio de toda la zona media. La idea es que con esa idea diagnóstica se establezcan proyectos que puedan ser de utilidad para hacer de nuestro municipio un lugar, lo que pretendemos, más vivible, más visitable sobre todo y más invertible de alguna forma, también para mejorar el desarrollo económico de nuestra región. Estamos muy contentos con esta visita. El alcalde Marco Antonio González Caso dio la bienvenida y comentó que Ciudad Fernández da la apertura a toda la vinculación y relación interinstitucional que traiga algún beneficio a la zona. Recidos porque utiliza nuestro municipio para visitarnos y para mejorar el nivel de vida con proyectos de desarrollo. Muy contentos con esta visita. Esta visita se realiza nada más un solo día, pero nosotros tenemos una apertura para cualquier propuesta de cualquier carrera de las facultades de nuestra universidad. Apoyados de diversos titulares de departamentos, los universitarios visitaron el emblemático Ojito de Agua, el Mercado Benito Juárez, el Canal de la Media Luna y otras zonas de Ejido en el Refugio.